Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este especial de Maratón de Emprendimiento, un espacio creado por Negocios en tu Mundo, por Créame, con el apoyo de Seipa Business School. Hoy vamos a ver a esos emprendedores y emprendedoras que se mueven fuertemente en redes sociales. Veamos de quién se trata. Y el primer emprendimiento tiene que ver con una mujer, se trata de Estefanía Otálvaro, de Altar de Corpus. Esta compañía hace productos aromatizantes y para el cuidado del cuerpo, siempre en armonía con el medio ambiente. Y nuestra primera invitada, le damos la bienvenida, ella es Estefanía Otálvaro, de Altar de Corpus. Es una empresa de productos naturales hechos a mano, de cuidado para el cuerpo y productos aromatizantes. Nació en Medellín, Colombia, en mayo de 2010 y es una iniciativa de Estefanía con su hermana, Andrea Otálvaro Acevedo. Con el apoyo de la familia, su creatividad, gusto y ganas de generar empleo, se vieron motivadas a lanzar una propuesta diferente de negocio, una opción innovadora dentro del mercado de cuidado corporal, hogar y belleza. Así que, bienvenida Estefanía. Y acá hay una primera pregunta que usted dice, señores emprendedores que ven el programa, mucho cuidado, hay que proteger la marca propia. Cuéntenos eso. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por invitarme. Eso que me acabas de preguntar es algo súper importante. Nosotros corrimos con la suerte de que nuestros papás, los dos son abogados. Entonces, lo primero que nos dijeron cuando empezamos nuestra empresa, a mi hermana y a mí, fue, vamos a hacer esto legal. Vamos a hacer esto legal, es que teníamos que tener la marca registrada, la empresa registrada, y por ese lado empezamos. Incluso antes de crear nuestros primeros productos, nosotros creamos nuestra marca y la tuvimos registrada. Y yo creo que ese es un consejo que le doy a todas las personas que vayan a empezar sus emprendimientos. Empiecen registrando las marcas, que en la marcha se van a dar cuenta que es la mejor inversión que pueden hacer. Estefanía, hay un segundo gran consejo que usted le da a los emprendedores, que tiene que ver con la formalización por escrito de los contratos. O sea, cuando uno hace un acuerdo, pero que es solamente verbal, pues hay unos riesgos que pueden ser muy altos. Cuéntenos sobre eso. Bueno, sí, bastante altos, la verdad. Nosotros lo aprendimos fue cometiendo el error en realidad. Cuando empezamos, teníamos nuestros productos puestos en consignación, en el modelo de consignación en diferentes almacenes. Y debido a que no dejamos como las cláusulas establecidas por medio de contratos, tuvimos varios inconvenientes. Entonces, los almacenes nos empezaron a devolver productos a destiempo, en malas condiciones. Y ahí fue como el primer golpe que tuvimos al darnos cuenta que estábamos perdiendo mucho producto y mucha plata por no haber dejado establecido bien todo dentro de un contrato legal. Estefanía, cuando a mí me dicen altar de corpus, eso me suena como algo también religioso. ¿Por qué el origen del nombre? Bueno, el nombre en realidad tiene como dos connotaciones. Nosotros lo pensamos porque nuestra imagen es una imagen que es muy colorida, es una imagen que es muy cargada. Le hacemos homenaje a los animales, a la fauna y a la flora colombiana. Entonces, cuando hicimos nuestro primer diseño, lo vimos tan lleno de cosas que se nos vino a la cabeza la frase de las abuelas, es que está más recargada que un altar de corpus. Entonces, esa es la primera parte. Y segundo, por nuestros productos. Nosotros hacemos productos para el cuidado corporal, entonces con nuestro nombre queremos decir que el cuerpo es un altar que hay que cuidar. Estefanía, ustedes también enfatizan muchísimo en la importancia de asociarse con empresas afines. Bueno, en nuestra experiencia, ni mi hermana ni yo teníamos ningún conocimiento acerca del mundo de los cosméticos porque mi hermana es artista, ella es actriz y yo soy negociadora internacional. Entonces, esto es un área que es nueva para nosotros. Y cuando empezamos, nos dimos cuenta que lo que necesitábamos era un aliado estratégico. Y nos aliamos con un químico farmacéutico que también estaba en ese momento empezando su emprendimiento y ahora tiene su laboratorio, él es nuestro socio estratégico y es la persona que nos ha apoyado y nos ha aconsejado y nos ha guiado durante todo este camino para poder crear y desarrollar nuestros productos. Entonces, creo que es un consejo muy válido uno buscar los aliados que le puedan complementar a uno en su idea de negocio. Estefanía, la voy a dejar con Liliana Gallego, que es la directora de Créame, que es la incubadora de empresas de base tecnológica y ella tiene varias preguntas, pero adicionalmente ella tiene la conexión con la gente que nos está viendo en diferentes países y que tiene preguntas para usted. Perfecto. Bueno, Estefanía, bienvenida. Muchas gracias. Y aquí tenemos un primer mensaje de Lorena Aguirre. Dice, son muy jóvenes, felicitaciones. Ella quiere saber cómo ha surgido Altar de Corpus en un mercado tan competitivo como son los aromas y jabones. Bueno, en realidad no ha sido fácil. Nuestra propuesta de negocio, aunque es innovadora, como siempre lo expresamos, sí es verdad que es un mercado muy competitivo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nos hemos diferenciado en cómo presentamos los productos, en la imagen que le damos, en los beneficios que tienen los productos, porque eso es algo que es bastante importante para nosotros. Vivimos en un país de que la biodiversidad es inmensa, entonces aprovechamos esa biodiversidad e incluimos en nuestros productos todos estos ingredientes naturales que finalmente van a ser de beneficio para el usuario final. Entonces yo creo que esa es como nuestra propuesta de valor. Y nos diferenciamos más que todo porque nosotros le apuntamos a que la gente no compre un jabón, sino que compre un gusto. O sea, que al utilizar uno de nuestros productos de verdad sienta que se está dando un gusto al momento de bañarse, que lo está utilizando porque lo hace sentir bien o lo hace sentir bien, porque quiere levantarse y decir hoy quiero oler rico a la hora en que me estoy bañando. Entonces es más eso. Nuestros productos son productos no solo de cuidado corporal, sino productos de autoindulgencia. Estefanía, hay otra pregunta. ¿Dónde se pueden conseguir estos productos? Bueno, nosotros estamos en todo el territorio nacional. Nos puedes conseguir, Medellín es nuestra sede, en Medellín nuestro punto de venta principal es el almacén Casa 3 en el Tesoro, que nuestra marca Altar de Corpus es socia de Casa 13, o sea, nos asociamos con otras seis jóvenes empresarias también que tienen productos afines a los de nosotros y quisimos montar Casa 13, entonces Casa 13 es nuestro punto principal de venta. Pero los pueden encontrar también, tenemos presencia en Bogotá, en Barranquilla, en Cali, en Cartagena, en Manizales, en Barranca Bermeja, en Valledupar, en muchas partes del territorio nacional. Si quieres más información, a través de nuestras redes sociales o de nuestra página, pueden encontrar todos nuestros puntos de venta. Bueno, Estefanía, y como última pregunta, ¿cómo ha sido tu relación con el ecosistema de emprendimiento en Medellín? Bueno, en realidad hemos tenido la fortuna de conocer a muchos empresarios, pues primero porque nos hemos relacionado a través de diferentes actividades que hemos hecho, como el crear Casa 13 con otras seis empresarias, pues más o menos como lo somos mi hermana y yo, porque tuvimos la fortuna también de hacer parte de uno de los ciclos de emprendimiento y aceleración empresarial de CREAMEN, donde conocimos a muchísimos emprendedores y a muchísimos nuevos empresarios, entonces eso ha sido súper rico. De hecho, nos hemos complementado mucho unos a otros y hemos crecido de cierta manera como todos juntos. Estefanía, mirando aquella cámara, un minuto para que les cuente a esas personas que la están viendo, ¿por qué hacer negocios con ustedes? Bueno, Altar de Corpus, como les contaba ahorita, es una empresa de productos cosméticos, trabajamos a base de productos naturales, nos encanta aprovechar la biodiversidad de nuestro país y trabajamos con esas materias primas que nos brinda la naturaleza. Nuestra propuesta es una propuesta muy linda, es una propuesta muy diferente, es una propuesta muy llamativa, que con toda seguridad les va a gustar. Pueden encontrar todos nuestros productos en nuestras redes sociales y en nuestra página de internet. Es una propuesta que con toda seguridad les va a gustar, si quieren hacer negocio con nosotros, están muy bienvenidos a que nos contacten. Estefanía, muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a darle el paso a Liliana, que nos va a dar las conclusiones principales de este diálogo que acabamos de tener con Estefanía de esta empresa tan interesante. Bueno, yo creo que con Estefanía tenemos muchos aprendizajes, pero el principal es que las empresas, desde el principio, sin importar su tamaño, deben tener una asesoría y un acompañamiento legal. Recordemos que no basta simplemente con la constitución de la empresa, tenemos que proteger nuestra marca, mirar contratos con proveedores o aliados estratégicos, también tener en cuenta cuando la empresa es entre familiares, los protocolos de familia, inclusive los acuerdos privados de accionistas. Es importante hacernos acompañar de un abogado o las instituciones de emprendimiento de la ciudad también cuentan con abogados que acompañan lo mismo que las universidades. En los centros de servicio también cuentan con abogados que nos pueden asesorar y acompañar. Y él es Andrés Vázquez, gerente de Batimetría, una compañía que a partir de marzo de 2017, comienza a prestar sus servicios en Londres. Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame, con el apoyo de Seipa Business School. Y nuestro siguiente emprendedor es Andrés Vázquez, es el gerente de Batimetría, una empresa con cuatro años en el mercado que realiza estudios de máxima precisión para la planeación, diseño y control de cuerpos de agua. Sus servicios están dirigidos a empresas de generación eléctrica, puertos, petróleos, comunicaciones y acueductos, entre otros. Estamos aquí hablando de alta tecnología. Andrés, con la bienvenida a esta maratón de negocios en tu mundo donde vamos a hablar de emprendimiento. Y a ver, acá hay un primer tema que ustedes plantean y ustedes dicen, a ver, ojo, que es que el hecho de contar con alta tecnología eso no es ningún sinónimo de garantía de nada. Bueno, para empezar, Juan y Liliana, muchas gracias por la invitación. Y claro, como tú dices, el hecho de solamente adquirir una tecnología no te va a permitir a ti nunca que los clientes se vayan a acercar inmediatamente a ti para hacer un tipo de servicio. Todo el contrario, los clientes, cuando tú ves este tipo de tecnología, buscan que te vaya a garantizar la calidad del trabajo que vas a entregar. De hecho, algunos clientes nos dijeron, estamos muy interesados de que ustedes hayan comprado esa tecnología, pero sí querían saber primero que hubiéramos sido capaces de utilizarla. De pronto, les gusta conocer aplicaciones que ya se han hecho prácticas, algunos casos de éxito, me imagino. Exactamente. Todos los clientes consideran que su resultado tiene que ser el mejor y no quieren que una empresa vaya a desarrollar o aprender con sus propios proyectos. Entonces, dentro del escenario, lo que buscamos es demostrar con los resultados que ya hemos hecho, pues la calidad de nuestro trabajo. ¿Qué más debería yo tener en cuenta, Andrés, para que ese experto o ese posible cliente crea en lo que yo estoy haciendo en mi vida de negocio? Claro, Juan. Mira, principalmente, y nos hemos enfrentado en muchas situaciones donde vamos a cambiar un paradigma y una forma de haber hecho las cosas toda la vida. Y, pues, hace cuatro años, en las reuniones que me sentaba, pues yo era el más joven por 10 años frente a gente que venía trabajando 20 años en lo mismo. Entonces, inicialmente, tú tienes que tener una seguridad y unos resultados muy claros que puedan demostrar cuál es el beneficio final que pueden tener los clientes, de manera que ellos tomen la decisión de que si lo hacen con batimetría, lo van a hacer de la mejor forma que ofrece el mercado. ¿Cómo enfrentar la frustración cuando uno falla? Hombre, eso siempre va a estar vivo en cualquier emprendimiento que uno esté enfrentando, porque la frustración siempre va a llegar en el momento que algún cliente te diga a ti que no quiere tu trabajo, que le parece muy costoso, hay N cantidad de excusas. Entonces, ese tiene que ser el combustible para que cada día tú te despiertes a buscar los retos que quieres conseguir. Andrés, ustedes enfatizan en algo que es muy importante, que es en la capacitación, en el entrenamiento, pero no solamente en la parte técnica de quien opera una máquina, sino también en temas como servicio, temas relacionados con el ser. Claro, y es que al final de todo la base de cualquier negocio son las personas. Independientemente que tú contrates la batimetría, pues detrás de batimetría hay un grupo de personas que buscamos que estén lo más motivados posibles, los más convencidos posibles de que lo que estén vendiendo y al final que eso se vea reflejado en el medio colombiano. Es decir, las empresas de energía de hoy que han trabajado con batimetría pueden darse de la calidad de los trabajos que nosotros entregamos y de la calidad de personas que deben estar detrás de ellos. Andrés, antes de darle el paso a Liliana que le tiene unas preguntas, a mí me llama la atención aquí en la descripción que dice que ustedes trabajan con cuerpos de agua. ¿Eso qué es? Bueno, cuerpos de agua es la palabra técnica que se utiliza para cualquier tipo de represamiento de agua. Es decir, en todos los tipos de embalses hay cuerpos de agua, pero los ríos son cuerpos de agua, el mar es un cuerpo de agua. Entonces los levantamientos que nosotros hacemos no son específicos en un solo lugar para los levantamientos, sino en cualquier tipo de lugares donde encontremos agua. Bueno, lo voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de Créame Incubadora de Empresas y ella le tiene varias preguntas y también las que nos llegan a través del chat. Bueno Andrés, muy bienvenido y qué rico tenerte aquí con nosotros. Cuéntales a los emprendedores cómo un emprendimiento hace para hacer negocios con estas firmas tan grandes, EPM y entre ellas EMGESA. ¿Cómo hacen ustedes para que de verdad crean y los contraten? Claro que sí. Ese fue el primer paso y el más duro de todos los que tuvimos que dar para llegar a este escenario. Y principalmente estas empresas son las que me refería anteriormente que no quieren que uno haya hecho ningún tipo de experimentos con ellos. Entonces lo primero es ir a presentar los servicios que tú muestras, demostrar que los resultados que tú vas a hacer van a ser drásticamente mejores que lo que ellos vienen trabajando y de esa forma ellos puedan obtener un resultado mucho mejor de lo que venían trabajando siempre. Entonces al final siempre la clave es la demostración de que tu producto es superior al que ofrece normalmente el mercado. Ok, aquí tenemos a Lorena Aguirre. Ella nos dice estamos hablando de hacer que los clientes sientan ¿cómo batimetría desde su sector toca la fibra de sus clientes? Claro, y es que en este medio donde termina siendo un poco impersonal este tipo de negocios donde quien te contrata es o un MGS o un ISAGEN de empresas de cientos de empleados lo que nosotros buscamos es que ellos a través de los estudios que hacen con batimetrías puedan demostrar y garantizar un servicio que es clave para todos nosotros como ciudadanos que es la energía del país en el sector de los embalses. Bueno Sebastián y también tenemos perdón Andrés Mary Holguín quiere saber ¿qué proyectos tienes para el 2017? Exacto, mira para el 2017 tenemos uno de los principales proyectos de la compañía y es que hemos sido invitados por el gobierno del Reino Unido para abrir nuestra primera sucursal de operaciones en Londres. La idea es que en marzo del 2017 estemos abriendo nuestras operaciones nosotros estuvimos invitados por el UKTI que es la oficina de comercio internacional del Reino Unido donde nos invitaron que participáramos en una investigación de mercado y hemos tomado la decisión en conjunto con el Reino Unido de empezar a hacer operaciones en Europa atendidas desde Londres. ¿Cómo vas a hacer para que este emprendimiento logre ese objetivo? ¿Qué tienes que hacer? ¿Duplicar la tecnología las personas? ¿Cómo vas a administrar? ¿Cómo vas a tener de verdad un músculo o una estructura empresarial y administrativa que te permita lograr ese objetivo? Gracias Liliana y hay dos partes de esa pregunta que quisiera contestar. La primera es que hoy los equipos que nosotros utilizamos no están el 100% del tiempo en ocupación entonces de manera que podamos garantizar mayor cantidad de uso pues lo podamos estar trabajando allá. Y por la segunda parte en la visita que hicimos en el Reino Unido encontramos las oportunidades con una persona local que nos ayuda a hacer el negocio. Bueno, en esa cámara que ya lo va a enfocar es muy importante que nos diga Andrés por qué hacer negocios con batimetría. Claro Juan, muchas gracias. Batimetría SASE es hoy el líder en soluciones geográficas en Colombia contando con los únicos que contamos con equipos propios para levantamientos batimétricos y topográficos con ecosondas y sensores LiDAR pues de máxima precisión. Estos servicios van a garantizar que los los modelos digitales de elevación que se van a generar a partir de esta información puedan facilitar la toma de decisiones en el mundo real viendo primero los riesgos que existen en el mundo digital. Andrés de Batimetría muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la Maratón de Emprendimiento Negocios en tu Mundo. Juan y Liliana muchísimas gracias por la invitación. Bueno, vamos con Liliana que nos tiene la gran conclusión de esta charla que tuvimos con Andrés. Bueno, con Andrés definitivamente estamos hablando del top de la tecnología y nos queda una cosa clara en Colombia sí producimos tecnología y es totalmente exportable Juan. Aquí hay un aprendizaje que yo quiero compartir con todos ustedes y es que cuando estamos hablando de productos y muchas veces de servicios que no son tangibles y de productos de alta tecnología es fundamental poder probarlos. La prueba piloto, la demostración de que funciona, de que genera resultados es nuestra puerta de entrada y ahí es fundamental que los emprendedores escojan con quién probarla, que sea un validador de verdad y se convierta un aliado estratégico de su negocio ese validador. Y esta es Laura Aguirre y su emprendimiento Miel Verano ropa hecha por mujeres para mujeres. La mayoría de las colaboradoras son madres solteras y por eso recurren a esta compañía para poder obtener ingresos y de esta forma pagarse la universidad. Esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame con el apoyo de Seipa Business School y el turno en este momento es para Laura Aguirre ella es líder de la marca de Miel Verano Miel Verano es una marca que diseña produce y comercializa prendas para mujeres como marca busca ser una fuente de ingresos para diferentes jóvenes que no cuentan con experiencia laboral o necesitan ingresos adicionales para pagarse la universidad porque son madres solteras entre otras. Muy interesante Laura con la bienvenida a nuestra maratón de emprendimiento y por qué un proyecto de marca se debe convertir más esa es una motivación de vida. Bueno muchas gracias por la invitación yo creo que a veces la motivación va más allá de lo que uno se propone hacer en un inicio muchas personas tienen como proyecto estudiar una carrera universitaria pero a veces por cosas de la vida les toca empezar a trabajar y no cuentan con un espacio para poder hacerlo a partir de eso también nace Miel Verano como oportunidad y motivación para que las personas no dejen sus proyectos a un lado ¿qué hace Miel Verano? Miel Verano lo que busca es entregarles prendas de vestir que van a la vanguardia y les entregan consignación de esta manera ellas no tienen que hacer una inversión de capital y se les factura sobre las prendas que venden bueno muy bien muy importante Laura que nos cuente en el tema de los acuerdos de confidencialidad que ustedes dicen que hay que ser muy cuidadosos y dejar todo por escrito bueno eso nos funcionó como experiencia de vida inicialmente nosotros confiamos y entregamos los productos a las personas que estaban interesadas y a veces cuando uno no tiene las cosas sobre un papel pasa que la gente no tiene la misma responsabilidad que tú esperas entonces empezamos a hacer un proceso por escrito en el cual las personas en este papel hacen como la constancia que se hacen responsables de las prendas y de manera legal llevamos la continuidad para hacerles la entrega Laura ustedes enfatizan mucho en algo que además me encanta porque hace parte de la filosofía de este programa de televisión negocios en tu mundo y es en la importancia de los valores al interior de la empresa de tenerlos claramente definidos y sobre todo ser muy transparentes y legales en lo que uno hace dentro de la compañía bueno eso va en base que muchos emprendedores con el afán y el ego pasan por encima de otros emprendedores nosotros en nuestras políticas quisimos ser muy transparentes y a veces es mejor ir despacio pero ir seguro entonces lo que hacemos es como generarle también a la persona que esté en nuestro equipo de trabajo esa confianza que trabaja con nosotros va a tener es como el potencial y va a tener como va a recibir lo que esa persona también va a trabajar entonces si esa persona le mete todas las ganas la recompensa será igual Laura ¿cuál es su propuesta de valor? yo creo que nuestra propuesta de valor va en el canal de distribución muchas marcas lo que hacen es que en las ventas manejan un catálogo y ese catálogo realmente tú no sabes de qué material está la prenda si la talla te sirvió o no te sirvió al nosotros hacer un proceso de consignación con las prendas las niñas lo que pueden hacer es mostrarle el producto final a la persona interesada de esta manera si lo quiere adquirir después no va a tener las complicaciones de pronto que no le gustó la prenda Laura la voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de Créame en Cuadra de Empresas y ella le va a transmitir algunas preguntas unas de ellas y otras que nos llegan a través del mismo chat de Youtube Laura pues bienvenida y de verdad que interesante ese modelo de negocios porque lo que yo puedo identificar es que estás combinando dos modelos de negocios inclusive el tradicional con un modelo moderno que tiene que ver con ventas por catálogo pero en realidad tú no usas ventas por catálogo sino que es la prenda física pero si es si reclutas todo ese equipo que es el que se dedica a mostrar tus productos tienen una característica especial que son madres cabeza de familia es lo que puedo entender ¿cómo haces para identificar esas mujeres? que se quieran unir a tu propuesta bueno yo creo que ahí se basa un poquito en la motivación hay muchas que son madres cabeza de familia y entre esas están el equipo de confeccionistas pero muchas mujeres tienen pues como esas dificultades que a veces es que siendo jóvenes quedaron en la responsabilidad de jugar sin ser madres nosotros en los dos modelos que manejamos pues que tú los llamas como dos es que manejamos ventas al detalle al por mayor normalmente haciendo fuerza en redes sociales pero en el proceso de consignación lo que buscamos es que las personas se acerquen a nosotros si la persona hace ese primer impulso de acercamiento nosotros ya denominamos que es una persona interesada entonces nosotros no hacemos la red que la persona lleve a la otra sino que simplemente sea la motivación suficiente que tiene cada persona de tener un ingreso adicional ok y aquí tenemos a Daniel Herrera él quiere saber si tú tienes el público objetivo definido de las mujeres de miel de verano si ya lo tienes definido cuál es ese perfil de mujer bueno en la moda en especial pues aquí en Colombia a veces es un poquito complicado el público objetivo nuestro público objetivo es un público que está entre en una edad de los 18 hasta los 35 años que es bastante amplio que son personas que les gusta la moda que les gusta estar a la vanguardia pero aparte de eso nuestro público objetivo no se centraliza en algo que tenga que ver con ingresos económicos elevados a diferencia de otras marcas que presentan diseños exclusivos nosotros manejamos pocas prendas para generar exclusividad a las personas pero lo manejamos a muy buen costo entonces eso hace que el público objetivo sea muy cambiante estás innovando mucho en algo que me parece muy interesante y es la forma de vender o sea en el servicio en realidad aunque tú vendes un producto ¿cuál ha sido el mayor inconveniente que has tenido que superar? bueno hay inconvenientes por ejemplo en el momento que nosotros mostramos una prenda en ese acompañamiento que también le hacemos a las personas a veces se convierte un poco complicado que las personas ya nos empiezan a hacer muchas sugerencias nosotros tomamos todas las observaciones pero también empieza que las mujeres a veces somos un poquito complicadas entonces empezamos y si yo quiero esta camisa 10 centímetros más larga la quiero 5 centímetros más corta a veces generamos cambios dependiendo del pedido que tengan pues como las personas pero a veces sí hace que sea muy complicado en el proceso de distribución Laura muchísimas gracias la voy a dejar con esa cámara que tiene ahí al frente para que usted en un máximo minuto les diga a esos televidentes que nos ven en diferentes países de Iberoamérica por qué deberían hacer negocios con ustedes bueno podrían hacer negocios con nosotros porque somos una marca que está a la vanguardia de la moda porque es una marca que no le está generando el estrés y de pronto la fuerza comercial que manejan muchas lo que estamos generando es un acompañamiento a las personas y mostrando unos productos que son cambiantes entonces al estar con nosotros lo que vas a hacer es ser un emprendedor más y tener unos ingresos adicionales Carolina muchísimas gracias por estar Laura muchísimas gracias por estar con nosotros en esta maratón de emprendimiento y vamos a ver a darle el paso a Liliana para que Liliana nos dé las conclusiones de esta conversación que tuvimos con esta emprendedora tan interesante bueno Laura muchas gracias por compartir esa experiencia con nosotros y definitivamente con Laura nos queda claro que emprender es un proyecto de vida y definitivamente por eso necesitamos que una de las de las de las características de un emprendedor sea la pasión por lo que hace emprender no es algo de medio tiempo es un compromiso permanente dentro de la realización personal por eso denominamos que emprender es un proyecto de vida y ahí encontramos la pasión y la suficiente motivación para superar los obstáculos que se nos presentan en el proceso y a continuación Sara Duzán Digital Prime hablemos de empaque y de logística y nuestra siguiente emprendedora se trata de Sara Duzán Sara viene de una empresa que se llama Digital Prime y ella nos va a contar Sara básicamente en qué consiste la empresa qué es lo que hace Juan Carlos nuestra empresa tiene una propuesta ganadora para el mercado porque nosotros transformamos la línea de empaque la tradicional por medio de etiquetas inteligentes o línea inteligente eso es lo que nosotros actualmente hacemos bueno Sara ustedes también cuentan con una dinámica de trabajo de la mano de las universidades la empresa privada y también el centro de emprendimiento Seipa Business School y es parte de lo que te tiene aquí hoy con nosotros todo ese relacionamiento con ellos cómo ha sido pues nosotros iniciamos nuestra carrera como una empresa emprendedora donde claro de la mano de la universidad no podíamos pasar incluso pues la empresa se consolidó luego de un trabajo de grado donde hicimos pues testeo de mercado todo el mundo habla de un concepto de ser innovador pero de hablar de ser innovador y ejecutarlo hay una brecha bastante grande es ahí donde es súper importante tener los tres elementos que te contábamos pues la industria que nos ha abierto la puerta para hacer las pruebas los pilotos nuestras ideas locas implementarlas ahí la universidad para que vaya muy de la academia no salido pues de los esquemas de mercado y por supuesto pues un grupo de investigadores de estudiantes desde gente con muchísimo recorrido que hace posible esto Sara ¿qué es eso del emocionalito? ¿de qué se trata ese concepto? lo que pasa es que una de las cosas que uno va aprendiendo en el tema de crear empresa es que debes dejar de ser emocionalista emocionalito o sea puede ser altamente inspirador pero no puede ser altamente emocional porque entonces es ahí donde todos los negocios ya no tienen ese éxito que uno quiere alcanzar y materializar Sara ustedes hablan de que es muy importante dar pasos dentro del emprendimiento pero además irlos documentando eso sería como una gestión del conocimiento desde que uno empieza claro que sí para nosotros ha sido muy importante hacerlo porque si no perderíamos todo el trabajo todo quedaría en el aire entonces hemos sido un equipo que es muy juicioso en el tema de que todo lo que vamos haciendo tanto nuestros fracasos como nuestros éxitos documentarlo de ahí podemos potencializar nuestras ideas mucho más ¿qué le dice usted a una persona que quiere emprender pero que le falta algo que se llama persistencia? es que es una constancia o sea realmente es algo que no necesariamente naces con él se desarrolla entonces podría decirle a todas las personas que están en el tema de emprendimiento y quieren crear su propia empresa que lo desarrollen que día a día están trabajando en él para que sea más fácil lograrlo pero es un trabajo de todos los días estar Sara acá lo voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de Crea mi incubadora de empresas una entidad que lleva 20 años fortaleciendo el emprendimiento ella le va a hacer algunas preguntas pero además ella está conectada ahí con la gente que nos escribe a través del chat de YouTube y que también tienen preguntas para usted bueno Sara bienvenida que rico tenerte aquí con nosotros yo quiero que le cuentes a los televidentes un poco cómo nace tu emprendimiento y cómo es esa relación porque sé que tu mamá tiene mucho que ver en ese emprendimiento pero que además es un emprendimiento totalmente innovador cómo ha sido esa evolución y esa relación familiar dentro del quehacer empresarial pues sí como me preguntas mi mamá ha sido pues mi socia durante ya estos 10 años que está Digital Prime en el mercado y ha sido como el apoyo el pues el a veces tú tienes ideas muy locas muy voladas y necesitas a alguien que venga este polo a tierra y te amarre la tierra ven pon los pies sobre la tierra y en esto pues ha trabajado ella y darle mucha seriedad a muchas ideas que como jóvenes el grupo de varios jóvenes en nuestra empresa pueda tener esa forma adicional a eso respetarnos los roles es muy bueno trabajar con la familia pero siempre es respetar quién es el director en este caso pues ella es la gerente de nuestra compañía entonces es muy bueno no tener a alguien ahí mayor que esté dirigiendo todo lo que se va desarrollando y en temas de tecnología que hemos desarrollado ha sido fundamental que hayan personas de todas las edades porque esto de crear cosas con internet de las cosas y hacer que todo tenga factor innovador ha sido muy de la mano con mucho apoyo muchas caídas muchos éxitos y es súper importante en ese proceso tener a la familia bueno aquí tenemos una pregunta Alfredo de Tenelema dice buenas tardes muy buenos los videos si me va bien al inicio de un emprendimiento cómo mantenerse o mejorar yo pienso que para mejorar y mantenerse es importante identificar en qué fallaste o sea hacerte un autoanálisis cada día tiene que dejar un aprendizaje y no lo puedes dejar por alto hay que analizar bueno qué hice hoy bien qué hice cuáles fueron las cosas importantes de este día que puedo resaltar y es muy importante hacer eso porque a veces dejas pasar cosas como uy nos fue súper bien pero no miraste en qué fallaste entonces esas cositas que se te escapan pueden ser una constante que no te permita el éxito también tenemos a Jesús Marugo desde Cartagena él quiere saber cómo comercializas tu servicio nosotros creamos proyectos entonces las empresas se acercan a nosotros y nosotros les montamos una prueba para que ellos vean cómo es todo el modelo y si es y si es idóneo para lo que ellos están buscando hacemos una negociación de un contrato y ese primer contacto cómo lo haces tenemos varios tenemos por redes sociales tenemos por referidos por nuestra página web pueden entrar a www.digitalprime.com.co y pueden dejar sus comentarios que ahí también tenemos un personal que captura la información Sara ¿qué les ha brindado el centro de emprendimiento del CEIPA del cual ustedes al que pertenecen? nos ha ayudado mucho a que las ideas se dejen de ser ideas y se conviertan en productos innovadores ellos han hecho un acompañamiento en el cual nuestro modelo de negocios ha cambiado paulatinamente según el tiempo que llevamos en el mercado y eso ha hecho que la academia interfiere mucho en los procesos empresariales y les dé como un camino eso ha sido fundamental para que nuestras ideas no queden solo en ideas sino que se materialicen en productos bueno y por último tenemos a Camilo Posada él quiere saber cómo logras los recursos para poner en marcha tu modelo de negocios y si has recibido algún acompañamiento del ecosistema si hemos recibido acompañamiento del ecosistema hicimos parte del parque del emprendimiento también asistimos a muchos networking de créame adicional a eso estamos incubados todavía en el proceso del centro de emprendimiento de la universidad CEIPA entonces si hemos recibido un acompañamiento de la industria del ecosistema emprendedor y nuestros recursos han sido netamente que hacemos relaciones a largo plazo con nuestros clientes nosotros hacemos un proyecto con un cliente le demostramos que tiene factor diferenciador a todo lo común le demostramos las ventajas y pedimos un porcentaje por adelantado para poder desarrollar el producto y así nos vamos con ellos dentro del contrato Sara tiene hasta un minuto para que se dirija a aquella cámara de la izquierda y nos diga por qué la gente que lo está viendo la está viendo en diferentes países deberían hacer negocios con Digital Prime porque somos una empresa que quiere acompañar los procesos logísticos de una manera diferente y no solamente diferente sino con alta calidad de innovación hacemos que los productos hablen a través de nuestros desarrollos tecnológicos Muchísimas gracias Sara por estar con nosotros en esta maratón de emprendimiento y vamos con Liliana que Liliana tiene las conclusiones de esta conversación que acabamos de tener con esta emprendedora Bueno Sara nos deja un mensaje muy bonito y es que no basta la emoción la pasión y el alma es fundamental para emprender pero se necesita también racionalizar y esto se hace a través de la documentación como definitivamente es importante desde el día cero desde el punto inicial a partir de que arrancamos el pensamiento de emprender documentar para luego pasar a procedimentar y esos procesos poder generar una bitácora que nos permita la trazabilidad dejar victorias dejar también los fracasos documentados cosa que podamos sacar de allí las lecciones aprendidas las enseñanzas y podamos canalizar ese aprendizaje muy importante documentar para lograr procedimentar Sebastián Estrada tiene un emprendimiento Belly Cordero él hace sensibilización para que consumamos productos cárnicos de Cordero veamos la historia y en este momento doy la bienvenida a nuestro primer emprendedor él es Sebastián Estrada gerente de Belly Cordero es una empresa que comercializa productos cárnicos de Cordero en dos líneas cortes finos y elaborados para ofrecer una alternativa de proteína cárnica distinta de sabor único más saludable y gourmet ellos dicen que el 90% del proceso productivo es tercerizado o sea utilizan el outsourcing a ver Sebastián con la bienvenida a esta maratón de emprendimiento porque hay que ser muy cuidadosos a la hora de seleccionar personas que impulsen la marca cuando uno va a los diferentes establecimientos comerciales bueno muchas gracias por la invitación si es muy importante la selección del personal a lo largo de este camino del emprendimiento de quedar empresa porque realmente ese personal es el que va a estar en contacto directo con tu cliente el que va a ofrecer el producto el que va a resaltar sus cualidades entonces es una persona que tiene que estar muy bien entrenada muy comprometida con lo que es la empresa que conozca muy bien el producto que queremos ofrecer para que ese know-how ese todo lo que nos caracteriza nosotros como productos de cordero el cliente lo perciba y compra el producto ya que es un producto relativamente nuevo en el mercado hay un desconocimiento de lo que es la carne de cordero muchos no saben sus propiedades no conocen su sabor entonces por eso es muy importante que el personal que lo esté impulsando en las grandes superficies conozca muy bien el producto Sebastián ¿por qué es muy importante mantenerse firme en los sueños y no dejar de creer en ellos? si yo siempre he creído en mis sueños nunca me he dado por vencido por muchos obstáculos que aparezcan en el camino o sea realmente si uno tiene un sueño y uno cree en su idea no se debe dejar como doblegar ante nada y siempre creer en lo que uno está convencido de que algún día va a ser una gran empresa Sebastián ustedes también enfatizan mucho en la importancia de acompañarse muy bien de tener asesores si ustedes dicen mire nosotros logramos entrar a varias superficies a grandes almacenes gracias a una persona que nos ayudó si así de nosotros hemos tenido el apoyo de programas de emprendimiento a través de la alcaldía la gobernación de Antioquia y también porque el producto es ganador tiene alto potencial de ser escalable y de tener grandes retribuciones económicas a largo plazo y también es muy importante contar con el acompañamiento de tutores de personal experto que te asesore cómo negociar con esas grandes superficies cómo tener buenos resultados en esas grandes cadenas donde la competencia en productos cárnicos es realmente muy agresiva bueno Sebastián vamos a entrar con Liliana Gallego que es la directora de Créame incubadora de empresas de base tecnológica y ella le va a hacer algunas preguntas que ella tiene pero además ella está conectada y con el chat con las personas que nos escriben desde diferentes países Liliana bienvenida y la dejo con Sebastián bueno Sebastián qué bueno que nos estés acompañando y cuéntanos cómo ha sido ese proceso podríamos llamarlo como de evangelización porque las personas en general no saben comer cordero en algunas regiones de nuestro país sí es un alimento fundamental de su canasta familiar como es el tema de la guajira pero en otros lugares ni siquiera conocemos cómo se prepara cuál es el proceso que has tenido que hacer para involucrarlo a la canasta familiar sí ha sido un proceso difícil que ha tomado tiempo ha costado también dinero digamos las regiones donde más se consume el cordero en el país son Santander Santander y Norte de Santander el Cesar y la guajira Antioquia es una de las regiones más tradicionales donde solo quieren consumir cerdo entonces cómo hemos logrado que la gente conozca el cordero dando degustaciones participando en ferias haciendo alianzas con chefs ya estamos en restaurantes muy importantes de la ciudad donde antes no se veía el cordero ya el paisa está más dispuesto a probar un cordero a pagar un poco más por un plato de calidad un plato bien preparado entonces como tú dices ha sido como una evangelización de cambiar esa mala percepción del cordero que se piensa que es un chivo son especies distintas el cordero es una oveja menor a seis meses de edad y el chivo es una cabra es un animal especializado más en leche y son especies totalmente distintas eso es muy interesante yo creo que no teníamos ese tipo de información ¿de dónde nace la idea de entrar en ese mercado tan desconocido para esta región antioqueña? si yo pues he tenido la oportunidad de viajar como alrededor del mundo yo siempre que viajaba consumía el cordero y yo decía en Colombia ¿por qué no se ve el cordero? ¿por qué no lo puedo pedir en algún restaurante? ¿por qué no lo veo en un almacén de cadena? entonces yo soy soy graduado de zootecnia en la Universidad de La Salle ahí vi la oportunidad en una materia que se llamaba innovación y desarrollo de productos también con el laboratorio de cárnicos de la universidad vi la ventaja y el potencial del cordero porque productivamente es una especie más rentable que la res porque necesitas menos espacio necesitas menos mano de obra el animal se engorda más rápido y fuera de eso gastronómicamente pues a nivel mundial es muy apetecido incluso el mercado de exportación está listo para que mandemos animales sino que no hay la cantidad que requieren sobre todo los Emiratos Árabes y las Antillas holandesas que están dispuestas a comprar grandes volúmenes de cordero ese proceso de comercialización que bien decías se hace también entre otras líneas diferentes pero en grandes superficies ¿cómo has logrado penetrar ese mercado que tú mismo ahorita nos decías que es tan competitivo ¿cómo logras que esas es a través de impulsadoras o cómo logras que esas madres esos consumidores jóvenes también le apliquen y se decidan a tomar ese producto? sí ha sido a través de degustaciones degustaciones y hemos visto también una tendencia que la gente antes la primera barrera le mencionaban cordero y no se atrevería ni siquiera a probarlo ya todo el mundo lo quiere probar le gusta el sabor y se dan cuenta de que realmente es un muy buen producto también nuestros nuestros cortes perdón productos elaborados hamburguesas chorizo y jamón fuera que son de corderos y se diferencian en góndola también son reducidos en sodio sin pastas de pollo sin colorantes fuera de eso es un producto más saludable que cualquier otro embutido Sebastián vamos a darle un minuto máximo para que usted en aquella cámara cuente su pitch por qué hacer negocios con su empresa Belly Cordero bueno Belly Cordero es una empresa que ha crecido a dos dígitos constantemente durante cinco años tenemos una imagen muy ganadora aquí como lo pueden ver ese es el chorizo de cordero ahora está en promoción en supermercados euro pague 10 lleve 12 también tenemos la hamburguesa pague 4 lleve 5 como les decía son productos de un excelente sabor más saludables además los invito a que inviertan en toda la cadena del cordero ya hay alianzas con la secretaria de agricultura que son corderos por la paz todos los reinsertados van a criar corderos en el país o sea que el potencial productivo es enorme Sebastián muchísimas gracias por habernos acompañado y vamos a entrar con Liliana Gallego que es la directora de Créame y nos va a dar las principales conclusiones de esta conversación que tuvimos con Sebastián claro Juan Carlos pero antes yo si no quiero dejar pasar tenemos varios saludos Eduardo Alejandro Ramírez Carrillo saluda desde Puerto Maldonado Perú y nos dice que en el departamento de Cusco en Perú se come mucho el cardo de cordero y es delicioso Luis Flores de Venezuela también nos quiere saludar y tenemos a Juan Lavao saludos desde Bogotá uy que maravilla bueno ahora si las conclusiones bueno con Sebastián yo creo que aprendimos algo muy importante y es que así tengamos procesos de upsourcing que muchas veces nos hacen más productivos y competitivos cuando hablamos de upsourcing estamos hablando de tercerizar partes de nuestro negocio o sea que otros nos acompañen en ese proceso es muy importante estos procesos de upsourcing como les decía nos pueden hacer más competitivos y productivos pero tenemos que tener en cuenta algo que nos decía Sebastián y es que estas compañías que hagan el upsourcing con nosotros deben tener nuestros mismos valores deben tener un propósito similar de empresa para que esto de verdad pueda sumar y puedan representar de una mejor manera lo que nosotros queremos hacer con nuestra compañía y finalizamos este especial con Carlos Mario Agudelo de la compañía Te Asistimos una empresa que presta el servicio de enfermería domiciliaria y nuestro emprendedor en este momento es Carlos Mario Agudelo de la empresa Te Asistimos es una firma que ofrece servicios de enfermería a personas en convalescencia domiciliaria posquirúrgicos y adultos mayores prestados por auxiliares de enfermería con el fin de ayudar al mejoramiento de la calidad de vida de los pacientes y sus familias así que Carlos Mario bienvenido a esta maratón de emprendimiento negocios en tu mundo y a ver ustedes porque enfatizan y dicen que es muy importante capacitarse y mantenerse informado sobre lo que está pasando sobre todo en su sector claro que sí muchas gracias por la invitación primero que todo pues para nosotros es indispensable porque el mercado continuamente está cambiando entonces las personas cada día más tienen diferentes necesidades la idea de nuestra compañía en el tema de salud es tratar de llegar a cubrir esas necesidades que el cliente final tiene por eso es que para nosotros es muy muy importante observar el mercado y estar capacitándonos permanentemente ustedes también hablan de la importancia de arriesgarse en determinado momento tomar decisiones de manera firme ¿qué fue lo que les pasó? ¿cuál es la historia detrás de ese aprendizaje? claro pues inicialmente te asistimos fue diseñada para hacer hogar geriátrico un hogar de paso pero finalmente descubrimos que el mercado lo que necesitaba y nos estaba pidiendo era una cosa parecida pero no como tal entonces decidimos por medio de uno de nuestros clientes que nos pidió el favor de cuidar al paciente no en un hogar sino en su propia casa pues ahí descubrimos que nuestra idea de negocios estaba por un camino pero que tenía una digamos una aliciente que podría ser más potencial una de las virtudes de un líder en el mundo empresarial es cuando es capaz de tomar las personas de su equipo de trabajo y ubicarlas estratégicamente sabiendo donde tienen sus mejores potencialidades ustedes también dicen que esa es una lección aprendida si dentro de todo este recorrido que hemos realizado digamos que hemos encontrado personas que nos han ayudado mucho en la compañía pues al crecimiento de la compañía llevamos seis años en el mercado y pues ahorita hemos experimentado que a veces por digamos sin experiencia uno a veces contrata personas que uno cree que tienen de pronto el perfil o el potencial para realizar dichas tareas o algunas tareas que son muy importantes dentro de la compañía como por ejemplo el mercadeo y ese fue uno de los errores que cometimos entonces aprendimos la lección y nos dimos cuenta de que para cada cargo debe haber una persona especializada y con la idoneidad que necesitan por eso ustedes dicen que están siendo muy cuidadosos a la hora de seleccionar ese personal ¿qué pasos siguen? ¿qué tienen en cuenta a la hora de traer personas para laborar dentro de la compañía? pues nosotros tenemos un aval del SENA entonces tenemos que seguirnos por unos parámetros que ellos nos dictan para el tema de selección de personal nosotros continuamente estamos llevando personas enfermeras a cuidar pacientes en casa y ese es un tema delicado por lo cual quisimos blindar el tema obviamente por las pólizas de responsabilidad que tenemos pero también dedicamos una parte muy importante a ese proceso delicado de selección porque pues enfermeras hay muchas pero digamos que no no todas cumplirían pues como con el tema domiciliario porque es un es enfermería pero es una enfermería con una caracterización diferente entonces en ese sentido nosotros tratamos de ser muy cuidadosos de seleccionar el personal debidamente para que esas personas se enfoquen directamente a la atención de pacientes en casa bueno Carlos Mario lo voy a dejar con Liliana Gallego que es la directora de CREAM incubadora de empresas una entidad que hace 20 años viene fortaleciendo el emprendimiento en Colombia y en muchos países de Iberoamérica Liliana le tiene algunas preguntas de ella y otras que nos llegan a través del chat de YouTube bueno Carlos Mario bienvenido aquí tenemos a Federico Cardona que quiere saber cómo tuvieron acceso al ecosistema de emprendimiento de la ciudad bueno pues nosotros desde el inicio la empresa nació prácticamente en el SENA fuimos ganador de fondo Emprender en el 2010 posteriormente también ganamos otro concurso que nos da pues un tema de capacitación en temas comerciales entonces hemos mantenido como la relación y CREAM con CREAM también hemos estado en los temas de aceleración empresarial entonces todo este ecosistema nos ha servido a nosotros para escalar día a día más y aprender mucho de las cosas que no sabíamos algo muy importante que yo siempre resalto es que yo como auxiliar de enfermería pues uno se capacita como tal en eso pero es inexperto en las otras áreas para formar una compañía y pues gracias a Dios a todo este ecosistema hemos aprendido mucho de todos los temas que desconocíamos inicialmente Carlos Mario definitivamente tú intervienes en un momento generalmente muy doloroso para una familia y es cuando hay un enfermo hay un posoperatorio o hay una persona de mucha edad que no se puede valer por sí sola ¿cómo haces para transmitirle a esos pacientes como toda esa motivación esa buena vibra por decirlo de alguna manera a través de tu compañía porque es que entran en un proceso muy doloroso de las familias si realmente nuestra compañía se basa en sentimiento y para nosotros pues como les decía ahorita es muy importante la selección del personal nosotros dentro de la selección obviamente necesitamos saber que esas personas son idóneas para enfermería pero que tengan algo más que tengan ese carisma y ese puntico que hay que ponerle a veces al tema de salud que ayuda que los pacientes se recuperen fácilmente y que confíen obviamente en el personal de salud para poderlo lograr es que es una herramienta de la recuperación es toda esa buena energía que se les puede entregar Carlos Mario ¿por qué no le cuentas a todos los televidentes dónde pueden encontrarte cómo pueden reservar una cita cómo es ese proceso bueno te asistimos en este momento a esa presencia en Medellín y Cali en Medellín tenemos un equipo de 90 personas en Cali tenemos un equipo de 20 y nuestra proyección 2017 es Bogotá entonces estamos dando pues como los pasitos para expandirnos ya tenemos pues un nombre pues ya un renombre acá en Medellín pues muy conocido y lo que usted decía ahorita el voz a voz ha sido para nosotros una herramienta fundamental tenemos una página web pues con todos los servicios y explicando pues como todo lo que hacemos www.teasistimosenfermería.com estamos en Facebook donde también colocamos a veces digamos capacitaciones para el personal o temas tipsitos para pacientes en casa próximamente vamos a abrir nuestro canal de YouTube también para hacer pues como el tema de capacitación a las familias el próximo año si Dios quiere y estamos en arroba te asistimos a esta bueno Carlos Mario también queremos saber cómo ha sido quiénes son tus socios cómo fue ese proceso societario para poder sacar adelante la compañía sabiendo que partieron de una convocatoria del SENA estás tú solo has ido vinculando socios has recibido inversión cómo ha sido ese crecimiento porque has crecido mucho si pues la verdad la compañía es de mi esposa y yo nosotros iniciamos con la idea de negocios cuando yo estaba estudiando enfermería y pues afortunadamente fuimos ganadores del fondo emprender que fue un apalancazo grandísimo para nosotros si la fue la gran plataforma para arrancar si no hubiera sido así de pronto te asistimos no tendría la fuerza que tiene hoy bueno mirando aquella cámara usted a la de la izquierda nos va a dar sus argumentos sus razones por qué contratarlos a ustedes bueno te asistimos es una compañía que se dedica a brindar seguridad y acompañamiento a las familias de Colombia que es lo que buscamos que esas personas cuando estén en esos momentos difíciles y busquen una una compañía digamos que los quiera ayudar que los oriente que les diga el paso a paso de cómo recuperar la salud o de cómo asimilar ese proceso de enfermedad que lastimosamente nos toca atender a nosotros pues se acompañen de te asistimos te asistimos es una familia la llamo yo una familia dentro del equipo de enfermería y una familia con las familias que cuidamos Calumario muchísimas gracias por haber estado con nosotros vamos ahora con Liliana que tiene las conclusiones de este diálogo que tuvimos con este emprendedor el fundador de te asistimos bueno y también Juan Carlos quería decir antes de darles las conclusiones quería entregar unos saludos que nos está enviando Ibaris desde Monterrey México y también está Eduardo Antonio Acosta desde República Dominicana y bueno esta conversación con Carlos Mario definitivamente nos deja algo claro la capacitación no solo es una herramienta de formación para nuestro equipo de trabajo en realidad es una estrategia definitiva para lograr la innovación mantener motivado a nuestro equipo de trabajo y el mejoramiento continuo de nuestra compañía entonces los rubros de capacitación deben estar siempre presentes en nuestro presupuesto de compañía cuando la queremos crecer y así finalizamos esta maratón de emprendimiento especial para que disfruten estas historias de emprendimiento de empresarismo si tienes un caso y quieres postularte escríbenos negociosentm regresamos de nuevo el 17 de enero en vivo en directo por nuestro canal de youtube www.youtube.com slash negociosentm maratón de emprendimiento una iniciativa de negocios en tu mundo con créame y el apoyo del CEPA Business School y el apoyo de enero